Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver la integral de 10 por el diferencial de x partido sobre x al cuadrado. Esta integral es muy parecida al video pasado. Si gustan, pueden verlo antes de ver este video para que así puedan saber un poquito más cómo se resuelven este tipo de integrales. Pero bueno, nosotros esta integral podemos reescribirla de esta manera. Podemos reescribirla como la integral de 10 sobre 1x al cuadrado por el diferencial de x. Primero tenemos que hablar de este 1. Esto es exactamente igual que esto de aquí, porque recordemos que todo número multiplicado por 1 es exactamente el mismo número. Así que si le colocamos el número o si lo quitamos, pues no cambia nada la expresión. Y este diferencial de x, como está multiplicando al 10, podemos sacarlo de esta manera. ¿Y por qué podemos sacarlo de esta manera? Bueno, imaginémonos que este diferencial de x tiene un 1 imaginario acá. Ese 1 estaría en su denominador. Entonces, como salió multiplicando, si multiplicamos este dx por toda la expresión nos quedaría dx por 10. Y el 1 imaginario que colocamos aquí por 1, pues nos quedaría de la primera forma. Es por eso que esto de aquí es válido hacerse. Y al igual que esto es válido, por las reglas del álgebra que vimos anteriormente, podemos reescribirlo de otra manera. ¿Y por qué? Porque recordemos que si tenemos un número en una fracción o lo que sea, un número en un exponente, puede pasar al otro lado de la fracción. Es decir, si está en el nominador de la fracción, puede pasar hacia el denominador, pero con el signo del exponente opuesto. En este caso vamos a utilizar esta de aquí. Tenemos que 1 sobre a a la n es igual a a elevado a la menos n. En este caso, el a pasó hacia arriba multiplicando al 1, pero con el exponente opuesto. Es decir, esto puede quedar así. Este pasa hacia arriba multiplicando al 10, pero lo único que cambiaría sería el exponente. En este caso, el exponente siempre debe ser opuesto en signo. Es decir, aquí como el signo fue positivo, pues pasó hacia arriba con signo negativo. Y nos queda de esta manera. Lo único que cambió fue el x cuadrada. Sí, recordemos que este 1 se quedó aquí igual, porque lo único que movimos fue el x cuadrada. Porque no tendría sentido que moviéramos el x cuadrada y acá abajo no tuviera ningún número. Es como no existe que tengamos 10 entre nada. Ni siquiera existe 10 entre 0. Es por eso que el 1 se queda aquí, porque es como si este x pasara hacia arriba y el 1 se quedara aquí. En el principio. Entonces, pues bueno, ya que tenemos así, podemos pasar a integrar toda nuestra expresión que tuvimos desde el comienzo. Entonces, esta expresión se parece mucho a la expresión de x elevado a la n. A esta fórmula de aquí. Nosotros tenemos la integral de x elevada a un número n a la potencia n cual sea. Nos da que para poder resolver esta integral tenemos que resolverlo de esta manera. Entonces, pues es muy sencillo. Pero lo único raro que está aquí es el 10. Pero como sabemos, el 10 puede pasar como factor y sacarlo de la integral. En este caso nuestro exponente es menos 2. No importa, el exponente debe ser positivo o negativo. No, es cualquier número. Sí, en este caso nuestro exponente pues es menos 2, que es el exponente de la x. Entonces, pues si sustituimos estos valores en la fórmula para calcular la integral, pues nos queda de la siguiente manera. 10, como lo sacamos por constante, por la integral de x a la menos 2, es igual a 10, que es la constante por todo esto. Es x elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Este menos 2, recordemos que es el exponente. Y se le suma 1 por la fórmula simplemente. Entonces, resolviendo esta suma que está en el exponente y en el denominador, nos queda de la siguiente manera. Nos queda como 10 por 1 por x elevado a la menos 1. Porque recordemos que eso también puede suceder. Esto, menos 2 más 1, pues es menos 1. Igual aquí, menos 2 más 1, pues es igual a menos 1. Pero aquí le colocamos este 1 porque pues no afecta nada a la expresión. Nos queda exactamente de la misma forma. Entonces, si también nosotros recordamos, podemos colocarlo este de aquí. Como está, con el exponente negativo puede pasar hacia abajo, multiplicando al que se encuentra en el denominador. Pero con el exponente positivo, como es esta regla que vimos aquí. En este caso, como aquí el exponente de la x era negativo, pues para tenerlo positivo y entenderlo mucho mejor, pues lo pasamos hacia abajo de la integral, hacia abajo de la división, como exponente positivo. Entonces, pues bueno, este de aquí, este 10 se multiplica por el 1, porque recordemos que las multiplicaciones siempre son directas. Es 10 por 1 y aquí este 10 es como si tuviera un 1 aquí abajito. Entonces, pues solamente se multiplica el 1 por el menos 1x a la 1 y pues me queda 10 sobre menos 1 por x elevado a la 1. Pero aquí con esto todavía no está completo, porque recordemos que todo un número elevado a la potencia 1, pues es el mismo número. Entonces, esto de aquí se puede obviar. También se puede obviar este mismo número. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar este signo de menos y colocarlo aquí. Y me quedaría de esta manera. Porque es igual colocarlo de esta manera a esta forma. Es exactamente lo mismo. Es una... Es un término negativo. Entonces, podemos concluir que nuestra respuesta de la integral de 10 sobre x al cuadrado por el diferencial de x es igual a menos 10 sobre x más c. Donde c es un elemento de los números reales. Es decir, como lo vimos anteriormente, c puede ser cualquier número. Y recordemos que los números reales pueden ser tanto... Tanto positivos, enteros, negativos, racionales e irracionales. Eso puede ser cualquier número dentro del conjunto de los números reales. También podría tomar números complejos, pero eso lo veremos después. Entonces, ya para terminar, nuestra solución de la ecuación nos quedaría de esta manera. Que la integral de 10 por el diferencial de x sobre x al cuadrado es igual a menos 10 sobre x más la constante de integración c. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no están dentro de la lista de reproducción del curso de integrales, en la descripción les dejo el enlace. Esto fue presentado por Stigmath, su lugar favorito para aprender matemáticas. Hasta el segundo curso. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aqui en nuestro canal y pd. Sabore! Gracias por ver el video.